Séptimo enfrentamiento de la temporada entre Gigantes y Águilas. El lanzamiento del Guerrero adentro. El lanzamiento en 3 y 2. Gutiérrez saca rodado de frente al short. Bote cómodo para Defoe. 6-3 la jugada y terminó la entrada. Los demás en la alineación. Strike cantado. Ahora localizó la bola rápida en la esquina externa. Se va ponchado Kate Gowdorff y es el primer out. Victorias en línea aquí en el Estadio Cibaba. El lanzamiento en 3 bolas, 2 strikes. Línea por el medio del terreno. Es un hit hacia el Jardín Central. Hay corta Robles y Rivas. Tiene el primer hit del partido. Era batear Luis Liberato, el right fielder. Bateador presidente. Un grande como tu presidente grande, bien fría. Liberato conecta un batazo profundo hacia el Jardín Izquierdo. Ahora va hacia atrás. Está cerca de los 3.35 y captura la pelota en la zona de advertencia para terminar la entrada. 12 pincheos en esta entrada. Muy adentro el lanzamiento. Cuatro malas para Neuri Tabárez que se convierte en el primer corredor de las Águilas en el partido. Matazo fuerte que maneja en el bote corto Alberto. Este es a la medida para 2.6.4.3. Y terminó la entrada. El lanzamiento en 3 y 1. Siri conecta una línea hacia el Jardín Izquierdo. La bola pica buena y va hasta la pared. Va a ser extra base. Allá cortó Gaura. Van a tener que detener a Iván Castillo en tercera. Y Siri está en segunda. Con un doble contra la pared por el Jardín Izquierdo. Los gigantes tienen hombres en tercera y segunda sin agua. Quedarse en la antesala. Fue la velocidad de salida de esa línea. Fortísimo el batazo. Rodado por segunda de Tito Polo. La tiene Muñoz. 4-3 la jugada. Y aquí hace su trabajo. Polo se arrastró por el lado derecho. Remolca Iván Castillo con la primera carrera del partido. Y José Siri avanza al antesala. Ahora hay un out. El lanzamiento en una bola. Dos strikes. ¡Slight! Encantado. En la esquina de adentro. Maya Poncha. Henry Urrutia. Y es el segundo out de línea. Preparado Ángel Sánchez. El lanzamiento. Tiró curvas. Rodado fuerte de hit. Entre tercera y short. Le siguió bien el rompiente. Ahora Robles. Y consigue el primer hit de las Águilas en el partido. Batea 2-34. Bola rápida de Maya. Línea por encima de la cabeza del tercera base. Es un hit hacia el Jardín Izquierdo. Gora corta rápidamente. Alberto siguió hacia segunda. El tiro de Gora. Y el hombre es safe en la intermedia. Jairo Muñoz dice que la revise en la jugada. Wow. Gora. Como confía en ese rompiente. Y un esquimaya en dos bolas sin strike. Confía en él para ponerlo de strike. Batazo profundo. Left center field va hacia atrás. Kate Gora sigue atrás. Da un salto. Captura la pelota. Alberto regresando al intermedio. Y llegó quieto. La defensa de Kate Gora. Señores. Robándose lo que parecía un seguro extrabase de Webster Rivas. Hay dos outs en la entrada. En el boxcourt usted busca y no le va a decir que excepcional jugada ha hecho Kate Gora. Hay que estar y presenciar a este hombre. Que como suelta la pelota. Ya Hansen Alberto lo va a conocer. Ya lo conoce. Sabe que este hombre hay que correrle con inteligencia en las bases. Gracias por lo atento que está siempre. Fernando Calixte. El antesalista es el bateador presidente. Un grande como tu presidente grande bien fría. Presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes. Línea entre tercera y short. Es un hit hacia el jardín izquierdo. La recta alta de Santos. Y la devolvió Calixte para el segundo hit de las águilas. De Nueva York desde los piratas. Original de los cardenales de San Luis. En una bola, dos strikes. El lanzamiento rápido. Línea hacia el jardín central. Pica de hit. Al primer bote la tiene Robles. Después la perdió. Pero queda cerca. Hay sencillo al jardín central para Carlos Peguero. Lanzamiento para Fernández en este sexto in. Listo el derecho. Su lanzamiento. La rápida. El liberado con el combatazo profundo por el right field. Va hacia atrás. Encarnación sigue atrás y lo ve pasar. Esa pelota está del otro lado. Honrón por el right field. A una recta adentro de Luis Liberato. Y los gigantes amplían ventaja. Ganan ahora tres carreras por cero. Indiscutible de Peguero. Y luego de dos a cuando parecía que la situación estaba resuelta. Viene este batazo de Liberato. Que abre el partido ahora a la altura del sexto. Y lo coloca tres por cero. Capellán preparado ya en el montículo. El lanzamiento en tres y dos. El rodado hacia la derecha de Urrutia. Urrutia el batazo. Lo tiene el intermedista en territorio corto del right field. Es un infil hit para Orlando Calixte. Y se quedó en segunda Muñoz. Muñoz y Calixte saldrán aquí con este lanzamiento. Viene Capellán. Encarnación saca un fly en foul. Por el lado izquierdo lo pidió ya Webster Rivas. Es Gutiérrez. Finalmente quien captura la pelota y terminó la entrada. El slider de Ramírez y Urrutia conecta línea de hit. Picó cerca de la raya. Se abre a foul. Vuelve a fair. Extrabase para el cubano que está en segunda con su segundo hit del partido. En el hoyo Gutiérrez. El lanzamiento de Ramírez. La bola rápida alta y lo pasó. Swing. Solo brisa. Se poncha Gutiérrez y terminó la entrada. El lanzamiento de Hinoa. La línea de Tabárez hacia Rayfield. La bola pica buena. Va a ser extra base. Se fue a la esquina. Ya Tabárez va por segunda y allí se detiene. Doble a la esquina del Rayfield de Aneuri. Tabárez y las águilas comienzan bien en el séptimo. Ese lanzamiento de Hinoa consigue la mayoría de sus ponchas. En dos bolas y dos strikes. Lo tiró otra vez. Swing a la brisa. En esta oportunidad se fue con él. Swindl se va ponchado y es el primer out del entrada. Así es. Parejo el conteo para Robles. El lanzamiento de Hinoa. La bola rápida. Strike cantado. Ese estaba en el centro. Robles quizá buscando el rompiente. Se poncha y es el tercer out del entrada. Joan Ramírez en su segunda entrada. Relevando para las águilas. El lanzamiento rompiente. Y Alberto coloca un batazo muy bien. Ray centerfield que pica de hit. El corte de encarnación. Y los gigantes tienen un corredor en primera con una. Preparado el zurdo. Aquí viene su lanzamiento. Y lo pasó con la bola rápida. Se poncha Luis Liberato. Y termina la entrada. El intermedista. Información de presidente. Un grande como tu presidente. Grande. Bien fría. Buen contacto entre left centerfield. Ese batazo va a ser extra base. Va contra la pared. Cirila toma rápidamente. El tiro a segunda. Y Muñoz se barre. Out. En segunda. Se deslizó. Trató de meter la mano izquierda. No pudo. Y parece que... Se lastimó un poco ahí el hombro izquierdo. Cerca de la almohadilla. ¡Oh! ¡Oh! Hay que pedirla así. La revisión aquí. Dice lo contrario. Por... Es si lo tocó en la pierna. Parece que no la pidió. Que no la pidió. Aparentemente no la pidieron. Así que aquí... Terminó la entrada. ¡Cógelo! En tres bolas. Dos strikes. En el lanzamiento de Hernández. Línea por el medio del terreno. Es un hit hacia el jardín central. Y Castillo que siempre ha bateado bien aquí en el estadio Zibao. Tiene su primer hit del partido. Cero bolas. Un strike. La bola rápida. Batazo de Gutiérrez de hit. Por primera base. La bola se va hacia el right field. Cerca de la raya. Vienen dos para la goma. Para los gigantes. Hasta tercera. Henry Urrutia. Y en primera. Kelvin Gutiérrez. Con sencillo. Remolcador de dos más. Para los gigantes. Compleja. Se escapa la pelota ahora. Y viene anotando. Urrutia. La sexta carrera. La sexta carrera de los gigantes. Hasta la intermedia. Llega Kelvin Gutiérrez. Y una derrota aquí. Pues produciría un empate. En la primera posición. Línea. Right center field. Es un hit para Encarnación. Hacia su izquierda. Va cortando Siri. Va a tratar de tomar la base extra. Y el tiro. Llegó a tiempo. Puesto fuera en segunda. Encarnación. Si. No se puede correr. Con Siri. Cortando la pelota. Rodado entre primera y segunda. La tiene muy bien. Castillo hacia su izquierda. Media vuelta. Out en primera. Por la vía. 4-3. Y termina el partido. Es una victoria. Vía blanqueada. Para los...